En pocos meses, los habitantes del barrio Las Camelias contarán con un polideportivo completamente mejorado gracias a las obras de adecuación y mejoramiento que se realizan en escenarios deportivos que tienen contentos a sus habitantes. Pues siempre se les ha pedido a todos los gobernadores, los alcaldes, y nunca cumplieron, hasta ahora el alcalde Wilmar Barbosa. Ante la comunidad fue socializada esta obra que se ejecutará con recursos gestionados por el Gobierno Unidos Podemos ante Coldeportes. Este escenario contará con una inversión de cerca de 680 millones de pesos que permitirá el desmonte de la estructura existente, se construirán graderías faltantes, andenes de acceso, se instalará una cubierta e iluminación LED y se renovarán los muros, además de pintar la placa y realizar la demarcación del escenario. ¡Gracias!